El contato del poeta del pueblo Que se diría hermosos cuentos Y ahora resulta que es más grande Con el paso del tiempo Maestro, con su permiso Que el sol en los montes Los ríos, los padres, los puentes Salvaría nuevamente Si con los ladrones Por poder mirar Incluso con los corredores Y vivir un año Y estar a tu lado Porque en mí ya siento Que te necesito Por poder mirar Incluso con los montos Y vivir un año Y estar a tu lado Porque en mí ya siento Que te necesito Eso y más Amén Por asegurar la sonrisa De tu alma Buscando a guiar Yo podría Sería tu juguete De mi voluntad Y estar a tu lado En tus brazos Carro Porque te necesito Eso y más Eso y más Hasta el cielo Ese aplauso Yo puedo Resuelve un año Gracias.